¿Cómo se vieron estos encuentros? ¿Si estaban enterados? ¿Si no se habían enterado? Porque no creo que el Chapo haya pasado desapercibido en la Reserva Ecológica. Ahí claro que debería de haber no solamente una investigación, sino una explicación clara y contundente del conocimiento que tenían o no las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es un ente público, es precisamente un patrimonio en este caso de los sinaloenses, que sería muy delicado que haya sido consensuado con las autoridades de educación precisamente en el encuentro de esta naturaleza. Creo que ahí sí habrá que profundizar en la investigación, pero una pronta explicación del nivel de conocimiento que tenían las autoridades de educación pública, en este caso el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Yo le daría beneficio de la duda, yo no creo en lo personal, que haya habido algún pacto de esa naturaleza o algún consentimiento para una reunión de esta naturaleza, pero bueno, repito, las autoridades y el mismo rector tendrán que dar la cara y clarificar qué fue lo que pasó. No me quedaría más que con la satisfacción de que se ha capturado este líder de este cártel y que se investigue, y eso sí lo pediría de manera muy contundente, a todos los servidores públicos que pudieron haber incurrido en algún tipo de protección para este narcotraficante. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora, diputada, con usted el mismo tema del narcotraficante.